¡Hola chicos! Vamos a empezar nuestra clase. Quiero que todos participen con mucha energía. Nos ponemos de pie y nos ponemos a cantar. ¡Bienvenida sea! Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo o dándote la mano te puedo saludar. ¡Bienvenida sea! Esta mañana me da mucho gusto poderte saludar. Con un beso volado o con un fuerte abrazo. O dándote la mano te puedo saludar. ¡Bienvenida sea! Vamos a empezar nuestro tema. Hoy jueves 30 de abril vamos a empezar un tema muy bonito. Me voy a arrodillar. ¿Sí? Para poder hacerlo. ¡Miren qué es lo que tengo aquí! Tengo muchas cositas. Nuestro tema de hoy, del curso de matemática, es el tema abierto-cerrado, chicos. Ahora vamos a aprender en nuestras cositas qué es abierto y qué es cerrado. Observen. Aquí tengo mi lonchera. Miren mis muñetitos. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Mi lonchera está abierta o cerrada, chicos? Está cerrada, ¿verdad? Ahora, ¿está abierta o cerrada, chicos? ¡Abierta, ¿verdad? Ahora está cerrada y luego está abierta. ¡Muy bien, chicos! Aquí tengo un cofre. Lo encontré en mi mueble. Miren qué bonito. Es mi cofre donde guardo todos mis aretes, guardo mis collares. ¿Mi cofre está cerrado o está abierto? Está cerrado. ¡Muy bien! Y ahora, mi cofre está abierto, chicos. Cerrado y abierto. Cerrado, abierto. ¡Muy bien! También lo podemos hacer con una caja, ¿verdad? ¿Se acuerdan de mí? ¿Mi caja está abierta o está cerrada, chicos? Está cerrada. Y ahora, abierta. ¡Muy bien! También lo podemos hacer con cosas que tenemos en casa. Lo voy a dejar esto por aquí. Y miren, chicos. Aquí tengo mi ropero porque estoy en mi cuarto. ¿Mi ropero está abierto o cerrado, chicos? Está cerrado. Y ahora, está abierto. Cerrado, abierto. Cerrado, cerrado, abierto. ¡Muy bien, chicos! Y por la parte baja tengo mi cajón. Aquí en mi cajón guardo muchas cositas. ¿Mi cajón está abierto o cerrado? Está cerrado, mis. Y ahora, abierto. Lo vuelvo a cerrar y lo vuelvo a abrir. Cierro y abro, chicos. ¡Muy bien, chicos! Espero que les haya gustado la clase de hoy. Los dejo para que puedan trabajar con mami y con papi. Nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? ¡Chao, chicos! ¡Chao, chicos! ¡Gracias!